Bueno, vamos con las primeras impresiones a ver cómo nos va Se siente muy chiquitita Siento que estoy en una moto chiquitita Bueno, primeras impresiones, como ya pudieron escuchar siento que la moto es diminuta Es curioso porque la siento alta, o sea, de alguna forma siento que mis pies no quedan tan abajo Ahorita les cuento qué está pasando Pero siento que mis pies no quedan tan abajo como pasa con mi moto Bueno, otra cosa que ya debieron haber notado que me está tomando el pelo Es que esta moto no tiene primera, neutro, segunda, tercera Sino que tiene neutro, primera, segunda, tercera, etc Entonces, cuando intento meter primera, como normalmente sería Coloco neutro, entonces me toma un poco el pelo eso Bueno, se las presento, esta es la TBS Sport 100 LS Espero acordarme bien Es una moto, como el nombre bien lo dice, es una moto de 100 centímetros cúbicos Es más pequeña que mi RTX Es muy curiosa Es una moto muy curiosa Porque, a ver, no es como que se sienta bajita No se siente como una moto baja Pero mi RTX es un poco más gorda Entonces siento que es una moto que no es tan bajita Pero siento que es pequeña en donde van mis piernas Es más, a que darme cuenta que yo las piernas súper, súper abiertas Por la costumbre Ahí está el neutro y no baja más Entonces yo creo que eso es algo que tienen que tener en cuenta Y es una de las personas que salieron a comprar esta moto Y es que como sea, la primera está para arriba Yo acabo de demorar menos, no sé Como cuánto tiempo fue Como un minuto Creyendo que la primera estaba pegada Empecé a mover la moto De hecho, el dueño de la moto Cuando esté viendo esto Ya me dejó tirado Y es por eso Porque Cuando me dio la moto Se me olvidó de eso Y empecé a moverla A dar vueltas O sea, me monté encima de ella A moverla para que la palanquita de cambio se destrabara Porque pensé que estaba pegada Luego me acordé yo Ah no, carajo Que esta moto tiene la primera Arriba del neutro Dios, qué locura es eso No tiene la opción de apagarle las luces O sea, siempre vas con las luces prendidas Esto ya es de unas motos de un tiempo para acá Dios Por lo que siento que es una moto tan delgadita Siento que pierdo el control de la moto Es muy divertida Es muy graciosa Es una moto muy divertida Es un cumplido Para el dueño de la moto Es un cumplido Es muy chévere Se siente Bueno, ya cuando uno está andando un poco a más de velocidad Ya estamos aquí como 42, 44 Se siente muy bien Se siente muy cómoda Yo voy aquí con la señora pata Y me está diciendo que es muy cómoda Que el sillín es muy suave para el pasajero ¿Cómo te digo? ¿La señora del pato? ¿La pata? ¿La patica? Voy aquí con la señora patica Voy aquí con la patica La patica en moto No, la señora patica No, no Voy acá con mi novia Ella también me está diciendo que la silla es muy cómoda De hecho, sí, la silla es súper cómoda Yo también voy muy cómodo No se siente Como una moto Más pequeña No, de verdad no Se siente muy cómoda Cuando ya coge algo de velocidad Voy muy les dilo Se siente Muy compacto Se siente súper bien Yo realmente ahorita no voy muy rápido Porque no estoy muy confiado en ella Es la primera vez que me monto Bueno, la segunda Antes la había dado como una vuelta a una cuadra Y bueno, no quiero ir muy rápido Porque no voy tan confiado, ¿no? Lo mismo que uno la siente Que es como pequeña Que es como delgada Uno siente que la moto es ágil Uno sabe que en trancones O en espacios pequeños La moto va a maniobrar muy bien El señor pato también va súper cómodo Ahí lo pueden ver Tiene inclusive más espacios, creo Está como un poco más acomodado Me tiene otro La verdad, eso toma muchísimo el pelo Bueno, ¿qué les decía? Las luces Bueno, esta en particular Tiene un pequeño detalle Y es que al dueño Se le fundió las luces normales Las luces que usamos todo el tiempo Entonces en este momento Estamos andando con las luces de alta Las cuales personalmente Siento que alumbran bastante bien Si ven ese halo de luz Que está ahí enfrente Somos nosotros Entonces siento que está bastante bien Alumbra el piso súper bien Creo que da bastante luz Para hacerlas de alta Están muy bien Obviamente esas luces Las comprobamos Es ya en carretera Las direccionales Siento que iluminan bien Son bombillitos convencionales Los de normales De toda la vida Algo que me parece curioso Y es que creo que ya viene De fábrica Con este cargador Con este Para cargar el teléfono Lo cual me parece genial Es un accesorio Es un accesorio que a mí me parece Que más motos Deberían traerlo De fábrica Es muy útil Y le ahorran a uno Por eso hacer instalaciones Y muchas cosas Bueno Hay una cosa que estoy notando Que me están dando Es cosquillas Los calapies Vibran Vibran No es una vibración incómoda No es una vibración exagerada Pero uno siente Que van los pies Haciendo así Entonces eventualmente Uno siente que hace como cosquillas Creo que la moto Tiene un modo de economía Ahí me está avisando Que estoy andando En un modo donde Vamos a ahorrar bastante gasolina Me parece adecuado Si una moto Siente que ya de por sí Ahorra mucho Y si tiene un modo de economía Seguramente ahorre un montón Ahorita colocaré los datos De cuánta gasolina consume Más o menos Y todo ese tipo de cosas Bueno Los frenos Siento Que el freno trasero Es un poco largo O sea Ahí estoy frenando Y No se siente mucho Y siento que el freno delantero También es un poco largo Es algo que No sé si es de la moto En específico O es algo que Sean todas ellas Pero si lo siento Un poco largo Bueno Tuvimos que entregar la moto Y no nos alcanzó el tiempo Para grabar mucho más La moto me gustó bastante Y me parece excelente opción Para trabajar Para uso diario Es una moto Que va a responder bien En prácticamente Cualquier situación cotidiana Espero traerles más adelante Un video mucho más completo De la moto Hablando más a detalle de ella Y bueno Realmente no tengo mucho más Que decirles Muchas gracias por ver el video Hasta el final Cuéntenme en los comentarios Si conocen esta moto Si tienen experiencia con ella Si han oído cosas sobre ella En fin Lo que ustedes quieran Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!